¿Qué es la longitud fija? Supongamos que estamos en un contexto diferente y que deseamos, por ejemplo, calcular el promedio de un estudiante a partir de las notas que consiguió en el semestre. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para modelar la información de entrada que llamamos notas conseguidas en el semestre? Entonces uno podría decir, bueno, una nota es un número entre 0 y 5, eso está fácil, es un número, ¿cierto? Pero ¿cuántas notas tiene un estudiante en un semestre? Algunos inscribieron dos asignaturas, tendrán dos notas, otros tres notas porque inscribieron tres, o otros cuatro. No hay un número fijo, los estudiantes pueden tener un número diferente de asignaturas. O sea que, ¿cómo voy a modelar ese dato si ese dato no es del mismo tamaño en cada uno de los estudiantes? Básicamente ese es el problema, ¿cierto? Entonces aunque la entrada parece ser naturalmente las notas, este número es variable y no contamos con datos que permitan representar información de tamaño variable. Ese es el problema que tenemos hasta este momento con los datos que tenemos en este momento. Podríamos pensar entonces, modelar la entrada, por ejemplo, con un número fijo de datos. Es decir, bueno, vamos a poner que un estudiante tiene cuatro notas, cuatro números, ¿sí? Cada uno representa una nota. Pero entonces si un estudiante vio solo tres asignaturas, ¿qué hacemos con el otro dato? Podemos decidir ponerle cero, tenemos que hacer convenciones extrañas. Pero y si vio cinco, pues ahí sí no nos alcanzan los cuatro, ¿cómo, dónde guardamos el quinto dato? Entonces, ese problema tenemos que resolverlo. ¿Y cómo es, qué mecanismo proveen los lenguajes de programación para resolverlo? Proveen de tipos de datos de longitud variable y el típico, el más usado, el más útil, el que aparece en todos los lenguajes de programación, aunque no siempre con la misma sintaxis, son las listas. Entonces lista va a ser un nuevo tipo de datos, así como había números, cadenas, había booleanos o había imágenes. Ahora va a haber un nuevo tipo de datos que se llaman las listas. Y se creó para resolver esta limitación. Entonces una lista es un solo dato, ¿sí? Cuyo valor puede contener un número ilimitado pero finito de datos. Y ese es el primer dato que tiene esa característica para nosotros. Un número puede contener un número, un booleano puede contener un booleano, una imagen es una imagen. Pero una lista puede contener muchos datos adentro, muchos números, muchas imágenes. No sabemos cuántas, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20. Es un solo dato pero de longitud variable y por eso estamos en este tema. ¿Qué mecanismo se utiliza para definir las listas? Entonces se fundamenta en algo muy matemático que es la especificación inductiva de conjuntos. Vamos a ver ahora cómo se especifican inductivamente conjuntos y cómo ese formalismo matemático es utilizado por los informáticos para crear un tipo de datos que se llaman tipos de datos recursivos. Y en nuestro caso, las listas, que las listas son un ejemplo de tipos de datos recursivos que son datos que se referencian a sí mismos.